Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Les envío un fuerte abrazo a la mañana de hoy, miércoles 21 de septiembre. Entonces, vamos a iniciar este nuevo día poniendo todo en manos de Papito Dios. Así que vamos a esperar un instante a que se nos unan muchas más personas. Para que seamos cada vez más los que oremos, los que imploremos el día de hoy a Papito Dios. Pueden dejar sus peticiones en los comentarios. Y estaremos orando por cada una de sus necesidades. Contados instantes. Estaremos dando inicio a nuestra oración matutina. Aquel momento donde dejamos todo en manos del Señor. Se nos une a nuestra transmisión. Griselda Salazar Giraldo, en la ciudad de Buenaventura. Sandra Arteaga, en el municipio Sabana Larga. Lina María Pimienta. Nora Guzmán. Vamos a poner nuestras peticiones en los comentarios. Es el motivo por el cual deseas orarle en esta mañana al Señor. Saludamos también a Alba Sánchez. Los invito a que compartan esta transmisión para que sean más las personas que reciban el mensaje de Dios la mañana de hoy. Vamos a elevar nuestras oraciones por la liberación y sanación de nuestra querida hermana Erika. Esperamos unos instantes. Esperamos unos instantes. Nos unimos en oración por la liberación y sanación de Camila Enao Guzmán. También vamos a orar en esta mañana. Allá en Sabana Larga, por nuestro querido hermano Brian. Está enfermo en sus ojitos. Nos unimos en esta mañana en oración por Mauricio Marroquín, por la familia de Alba Sánchez. Nos unimos también por todas las intenciones de Manu Betancur. Nos unimos también por todas las intenciones de Paula Barbosa. Nos unimos en oración por la liberación de Juan, para que salga de lo que está atravesando y por la familia Álvarez Araque. También por todas las intenciones de Blanca Lucía Araque Hernández. Pedimos por toda la familia de Manu Betancur. Iniciamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a agradecerle a Capito Dios por este nuevo día. Saludamos también a Alex David. Nos unimos a todas sus intenciones. También oramos en esta mañana por la familia Ramírez Acevedo. Por Diana C. Acevedo. Se nos une también a esta transmisión Urrego Cecilia. Oramos por todas sus necesidades, por tu salud, por toda tu familia. Buenos días, mi Padre amado. Te doy gracias por el don precioso que me has concebido esta mañana. El don de la vida. El de poder vivir un día más, con plenitud y con júbilo. Por favor, concédeme hoy la gracia de ser bondadoso y paciente. Para poder de ese modo distinguir tu sagrada presencia en todas las personas con quien me encuentre. Cierra mis oídos, Dios Padre, a todo chisme. Sella mis labios para no juzgar. Para no criticar. Para que así mis palabras bendigan a todos aquellos que se encuentren en mi alrededor. Que mis acciones sean justas. Mis sentimientos tan tiernos. Mi conducta tan humilde. Siendo completamente fiel a tu santísima voluntad. Para que yo sea, a través de ese día, un reflejo de tu misericordia y de tu amor celestial. Vamos a sacar toda esa basurita que tenemos en nuestro corazón en este momento. y vamos a entregarle todo al Señor. Vamos a decirle, Señor, Tú más que nadie conoces mi corazón. Tú más que nadie sabes lo que es bueno y lo que es malo. Lo que me conviene y lo que no me conviene. Lo que me edifica y lo que me destruye. Por eso en esta mañana abro mi corazón las puertas abiertas de par en par, Señor. Para que seas Tú quien entre en este momento. y purifique mi vida. Saca todo lo malo de mí, Señor. A Ti te entrego mis odios. A Ti te entrego mis tristezas, mis necesidades, mis enfermedades. A Ti te entrego todas las ofensas que he cometido contra Ti, Señor. quiero pedirte que me perdones hazme digno de estar en Tu presencia la mañana de hoy. Hazme digno, Señor de estar en este momento ante Ti. La mañana de hoy que nos postramos ante Tu presencia, Señor. Te queremos pedir que purifiques nuestra vida nuestra alma purifica nuestro espíritu, Señor. Llénanos de Tu gracia. Perdona cada paso que hemos dado en falso queriendo hacer nuestra voluntad o queriéndonos llevar por aquel camino que no conduce hacia Ti. Por eso nos disponemos en esta mañana, Señor Jesús, al estar ante Tu presencia a que nos des discernimiento, sabiduría y mucho entendimiento para poder lograr entender el mensaje que Tú tienes para cada uno de nosotros la mañana de hoy. Nos unimos a las intenciones de Ricardo García Chalarca, de Paula Pulín, de Julián Andrés Muñoz Echeverri, de Noelia Urrego. Buenos días, Doña Noelia. de Blanca Lidia Puerta Suseriquia. Vamos a reflexionar sobre el mensaje que nos trae el Santo Evangelio el día de hoy. Está tomado del libro de Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia, quiero, no sacrificios. Que no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos hace un llamado de esperanza. Nos alienta a seguir buscando de Él y nos enseña que no importa el pecado, no importa la falta, no importa el momento por el que estés atravesando, Jesús siempre estará ahí para darnos el consuelo, para darnos su mano. Muchas personas dejan de ir a la Sagrada Eucaristía, dejan de comulgar, dejan de confesarse que porque viven en pecado, porque están en pecado. Hoy, nuestro Señor Jesús nos dice a través de Mateo, quien tiene necesidad del médico, el enfermo o el que está aliviado. Y todos nosotros estamos enfermos, todos nosotros vivimos la enfermedad de la ira, todos nosotros vivimos la enfermedad de la mentira, todos vivimos la enfermedad del odio, todos vivimos la enfermedad de la falta de perdón. no somos capaces de perdonar. Es cuando debemos acudir a nuestro Señor Jesús. Muchos dicen, yo llevo una vida de pecado. Yo llevo quince años, veinte años, treinta años viviendo en unión libre, por eso no me confieso. Hoy, mi Señor Jesús está diciendo, ven, entrégame tus pecados. Todos tenemos necesidad de Él. No esperes más. estamos a tiempo de buscar el perdón y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Nos invita hoy a que entreguemos absolutamente todo aquello que nos separa de su camino. Que entreguemos todo aquello que nos hace pensar y nos hace sentir muchas veces que Jesús, que Dios no existe, que no nos quiere, que nos ha abandonado en ningún momento. Somos nosotros quienes abandonamos a Dios. Somos nosotros los que no alcanzamos a dimensionar el tamaño de su amor, el tamaño de su misericordia. Dios nos perdona absolutamente todo lo que cometamos, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso, si tú te arrepientes de tu pecado en este momento y lo confiasas y lo entregas al Señor, evita no volverlo a cometer. evita cambiar tu estilo de vida, cambiar tus propósitos. Ahí está mi Señor Jesús, pendiente, constante, esperando que nosotros nos arrepintamos de corazón, porque Él ha venido justo por nosotros. Hay muchas personas que aún se sorprenden con nuestro estilo de vida. Muchas personas que aún no logran entender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros y se asombran y critican y juzgan. Ay, mi Señor Jesús les dice, no ha venido por justos, sino por pecadores. Vamos a elevar todas nuestras oraciones hacia el cielo en esta mañana, todas nuestras peticiones. vamos a unirnos todos diciendo, Jesús, yo confío en ti. Se nos une en esta mañana Marisela García, oramos por toda la familia Monsalve García y García Pineda, Liliana Estela Suser, y Quiatoro, Lucía Pineda Lozano. Allá en Caucasia, un fuerte abrazo, Lucía, que sea papito Dios bendiciendo tu vida, que sea el Espíritu Santo ayudante de tomar decisiones. Gilmari Cardona Osorio, Adriel Urrego Cardona. Quiero invitarte, querida hermana, que cierres tus ojitos. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad, según sean mis designios. No te desesperes, no me dirijas a una oración agitada, como si quisieras achiquirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y las angustias y lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser tu Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y que resolver tus cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo realmente te amo. Si crees que las cosas se empeorarán o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y continúa diciendo a toda hora, Jesús, yo confío en ti. necesito las manos libres para poder orar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate en mí, no te preocupes, confía en mí tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros con mi amor. nos unimos en oración. Pedimos oración, pedimos en este momento a Gopito Dios y nos unimos en oración por la protección de Monseñor Ángel y la salud de Antonio María Valderrama que tiene un tumor en un riñón. Vamos a orar a Dios para que sea Él quien haga la obra en Antonio María Valderrama. Oramos también por Tefa y Guita. Pedimos a Dios por la salud y la protección de Monseñor Ángel. Muchas gracias por Miguel Urrego y por Antonio María Valderrama. Pedimos por Andrés para que Dios guíe su camino y le muestre el camino de la fe. Te lo pedimos Señor intención de Joana Willis. Nos unimos también a todas las peticiones de Yuri Marcella y Marcella Vamos a poner en esta mañana todo en manos de Papito Dios. Si lo deseas puedes seguir mi oración con tus ojitos cerrados sintiendo la presencia del Espíritu Santo esta mañana de hoy. Señor ayúdame a recordar que no importa cuán oscura sea la noche tú eres la luz de mi vida esa luz que nunca se apaga y siempre me dará un nuevo amanecer Señor Jesús en tus manos pongo mi vida mis metas y mis ilusiones guíame hoy y siempre llena mis días de bendiciones y aléjame de todo mal gracias Señor por cada momento de mi vida por cada sueño que me das y por cada bendición que me entregas gracias por mi familia por la gente que me quiere Señor tú sabes lo que vivo tú más que nadie sabes Señor lo que me preocupa tú sabes lo que siento lo que pienso sabes lo que me falta Señor y sabes lo que deseo tú sabes cuánto libro sabes cuánto lloro sabes cuando río cuando estoy en soledad tú lo sabes todo de mí me conoces tan bien y me amas tanto Señor por eso quiero pedirte que me cuides protéjame y anímame ayúdame a salir adelante y guíame siempre y acompáñame siempre nos unimos también a todas las intenciones de Manuela Parra de Sandra Giraldo de Yuri Marcela García nos unimos también a Daisy Jaramillo Lina María Jiménez piden esta mañana oración por todos sus nietos y por toda la familia Jiménez Adolfo Moreno la iglesia ISEC colombiana Señor en tus manos coloco mis preocupaciones y problemas en tu sabiduría mis planes y objetivos en tu inmenso amor coloco mi vida y la vida de todos mis seres queridos confío en ti plenamente por eso en esta mañana te digo gracias Señor por escuchar gracias por atenderme Señor Jesús perdona mis pecados porque te amo y te necesito para siempre cubre con tu manto mi familia mi hogar mi empleo mis sueños mis proyectos y toda la gente que me quiere también bendizo de una manera enorme a toda la gente que habla mal de mí derrama su amor infinito en su corazón para que seas tú quien convierta su vida y cambie su manera de pensar te pido te pido Señor en esta mañana que me des mucha salud a veces Señor me desespero porque las cosas no salen como yo quiero solo te pido que me des sabiduría esperanza paciencia y que me ayudes en todo aquello que realice porque solo eres tú quien a su tiempo hace crecer todo todo lo que pensamos todo proyecto toda obra todo cuanto anhelamos Dios líbrame hoy a mí y a mi familia de los lobos vestidos de ovejas del odio disfrazado de amor de la envidia disfrazada de amistad protégeme Señor de la hipocresía de la mentira y de la gente falsa que nos rodea nos unimos en oración por Nancy Henao por su mamá que hoy le van a hacer una cirugía para que todo salga muy bien oramos por Miguel Díaz Quintero para que todo mejore para mí y mi familia si alguien está haciendo daño que me ayude Dios vamos a poner todo en manos del Señor y vamos a agradecerle a papito Dios en esta mañana vamos a descansar en el Señor y vamos a decirle Señor papito Dios mi Rey Celestial gracias por ser mi fortaleza mi apoyo mi guía pero sobre todo gracias por bendecir todo lo que hago y casi se me olvida Señor decirte gracias Padre hermoso por este nuevo día por este nuevo comienzo por este nuevo día de vida que nos das Señor gracias Dios porque de la nada me has dado todo yo solo puse la esperanza y tú pusiste la realidad gracias Señor gracias gracias Dios por este nuevo comienzo por este nuevo día no importa si comienza con las manos vacías porque sé que tú me ayudarás a llenarlas iluminando mi camino y dándome fuerzas necesarias amado Dios gracias por este nuevo día aunque no lo tengo todo nada me falta pues tú Señor me das todo e incluso más de lo que necesito gracias Señor gracias Dios gracias por darme un nuevo comienzo bendice a mi familia y a todas las personas que están conectadas en esta mañana gracias Dios por otra oportunidad más de vivir de disfrutar la compañía de mis seres queridos gracias por una nueva oportunidad de luchar por todo lo que quiero gracias Dios por la vida por la salud y la fuerza que me das para comenzar este nuevo día lleno de ilusiones y expectativas Señor hay puertas que nunca se cierran y caminos que siempre conducen a la luz son las puertas y los caminos que llevan a ti papito Dios gracias Dios mío te agradezco por protegerme a mí a mi familia eres mi guía y a quien le debo todo todo lo que tengo en esta vida te amo mi Señor Jesús te doy gracias Señor por este nuevo día y te doy gracias por las personas que colocas en mi vida que son de bendición te pido una vez más Señor bendice mi vida mi salud todos mis proyectos te agradezco Señor Jesús por toda esa gente que dejaste en mi vida te amo y que me hacen feliz también también te agradezco por todos los que se fueron y que me hicieron más fuerte sígueme guiándome muéstrame el camino correcto y dame la luz que necesito gracias Señor por la vida por la salud por la familia por el hogar por el trabajo por los alimentos por la bendición de cada día te pido Señor enormemente bendice a mis amigos de la misma manera que a mis enemigos porque ellos también necesitan de ti te ruego Señor por aquellos que sufren y te pido Padre paz para el mundo entero Dios mío pongo en tus manos mis ilusiones mis problemas mis necesidades tú sabes lo que es mejor para mí hágase siempre tu santísima voluntad gracias mi Señor por los momentos buenos y también por los momentos difíciles por los que me quieren y por los que no por todo lo bueno que tengo y todo lo que está por venir por los errores cometidos te pido perdón pero sobre todo te doy gracias por estar siempre a mi lado Señor Jesús cuando falten fuerzas fortaléceme cuando tenga dudas aumenta mi fe cuando esté triste consuélame cuando me equivoque guíame cuando te falle perdóname cuando sienta soledad abrázame cuando clame en ti escúchame cuando sienta intranquilidad dame paz cuando busque tu presencia lléname con tu Espíritu Santo Señor hoy voy dispuesto a realizar las cosas como me has enseñado con entusiasmo sin palabras negativas sin enojo y con la paz que tú pones en mi corazón te pido que donde vaya y todo lo que hagas sea con tu bendición apártame de todo mal al igual que a mi familia Dios cada día que pasa necesito más de ti permite Señor que hoy tu presencia brille con fuerza en mi vida y en la vida de todos mis seres queridos en la vida de mis amigos como una luz hermosa que nunca se apaga amén 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 y amén nos unimos en esta mañana en oración por todos ustedes seguimos pidiendo papito Dios que sea él quien los bendiga Miguel Díaz Quintero Nancy Henao infinitas gracias por un día más de vida al lado de las personas que más amo gracias Dios por cada día me muestra cuánto me amas gracias por cada una de las bendiciones que hoy nos deja protege siempre a mis padres a mis hijos y sobre todo a Monseñor Ángel bendice siempre su camino muchísimas gracias por sus palabras Cristian Camilo Jaramillo Marina Correa Dina María Pimienta oramos por Carina por Carina Jacobo y Montserrat que Dios los cuide siempre John Mario Muñetón por la liberación y la su situación económica y todos ustedes que se han unido en esta transmisión gracias infinitas gracias por estar siempre dispuestos a escuchar el mensaje del Señor los invito nuevamente el día de mañana Eucaristía transmisión de la Sagrada Eucaristía seis de la tarde y en horas de la mañana estaremos también con nuestras oraciones matutinas quiero invitarlos a que se unan nuestras plataformas virtuales nuestro Facebook nuestro canal de YouTube y en nuestra nueva cuenta de TikTok para que se unan nos sigan y si te ha gustado esta oración a través de aquellas plataformas tendremos cosas muy especiales preparadas para ti los invito próximo domingo 10 de la mañana solemne Eucaristía presidida por su excelentísimo Monseñor Miller García en el hermoso municipio de Ligorina los invito a que nos acompañen un saludo muy especial que sea papito Dios bendiciendo cada uno de sus proyectos cada uno de su cada una de sus vidas y vayan y vayan hoy de la mano de papito Dios y no olviden no olviden cuánto nos ama nuestro creador no tengan duda de cuán grande e infinito es su amor y la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompaña siempre feliz resto del día el Señor los bendiga muchas bendiciones y los bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!